el cabo de santa manía siempre fue uno de los lugares más peligrosos para los navegantes ya desde épocas coloniales y fue por eso que en el año 1871 se decidió construir este faro que todavía hoy sigue siendo no solamente un símbolo del balneario sino también un punto de referencia para los marinos que pasan por este lugar el mejor lugar para ver la paloma es desde arriba del faro el tema es que hay que subir a pie estas escaleras pero ir por adentro del faro también tiene su parte interesante aunque haya que subir 143 escalones y la vista desde acá arriba es increíble se ve no solamente la ciudad de la paloma sino también los balnearios que están al costado como costa azul y del otro lado las playas se pierden en la infinidad del horizonte si giramos más allá vamos a ver las rocas del cabo que dieron origen al nombre y además a la construcción de este faro